Que sea la orilla del río, coño. Usted quiere dejarle su casa y si la va a sacar de ahí, tiene que comprarle una casa o darle su dinero. Abusador, coño. Que por eso es que los pobres siempre van a vivir más pobres de la cuenta, eh, coño. Hijo de perra, coño. Ustedes saben lo tostazo que daba yo para yo tener una maldita casa con un azaroso, venga a quitarmela a mí. Ese más nacido, coño. Señor presidente Madrino Medina. Azaroso, coño. Hijo de perra, coño. Usted no sabe, coñazo. Lo que yo ha pasado, coño. Para yo hacer esa maldita casa, coño. Y los tostazos que ha dado, coño. Para yo hacer esa casa. Hijo de perra, coño. Ya. Señor presidente Danilo Medina. A mí me están buscando presa en la Cinco de China, buscándome presa. Allá en Los Guandules. Por el video que yo haga hecho. Tengo para decirle que en mi caso yo la declaro como área verde. Usted no sabe los tostazos que yo ha dado. Para yo hacer esa casa. Usted para cada quien, usted le va a sacar una casa. Usted tiene que darle su dinero a una casa. Usted no tiene que mandar a sacar miles de gente. Que van a estar quedando en la ofanda. Usted oiga. Y tengo para decirle una cosa. El problema es conmigo que usted tiene. Usted no tiene que mandar a nadie. Que me meca a presa. Es usted que tiene que ir. Y recuerde una cosa. Que usted tiene un huevo y yo tengo un toto. Usted oiga. Y déjame decirle. Ni usted me va a comer a mí. Ni yo tampoco lo voy a comer a usted. Usted oiga. Y este país es libre. Porque a mí me dijeron los policías. Si no mal me recuerdo yo. Que los policías me dijeron a mí. A mí. Que me recuerdo yo. Ven ponerle una querella a Dalilo. Y cuando voy a la fiscalía. La fiscalía lo que me dice es que me puede meter presa. Entonces lo único que yo hice. Fue grabar en este celular. Y lo subí. Parecía alguien. Me ayudaba. Y hablara bien por algo por mí. Mire. Suélteme en banda. Porque tengo para decir una cosa. Que si yo. Me estoy tomando mi maldito arroz con huevo. Aquí en República Dominicana. Por lo menos me jate sin casa. Déjame que yo me tome mi arroz con huevo. Tranquila. Coño. Que ya me tienen harta y cansada. Coño. Y ya. Solté esa maldita verde de diablo. Coño. Que me suelten en banda ya. Coño. Que me suelten. Que me suelten. Y yo estoy cansada ya. Si usted quiere algo para mí. Usted habla por la frenta. Y usted me llama. Que yo voy. Que yo no tengo que estar encondida. Yo no tengo que encondérmela a nadie. Porque yo no he robado. Ni he amasado. Ni he robado. Ni nada. Ni veto droga. Entonces cualquier diablo no va a meter presa. ¿Por qué me van a meter presa? Yo quiero saber. ¿Qué código hay? Para que me metas presa a mí. Y vuelvo y le repito. Me llamo Yahair Estrella de la Rosa. Señor Presidente de la República Dominicana. Tengo para decirle. Yo me llamo Yahair Estrella de la Rosa. ¿Por qué usted fue anoche a mi casa y se llevó el hijo mío, Alessandre Madre Estrella, y está preso? Creo yo que lo que yo hablé fue la verdad. ¿Entienden? Porque usted me quitó mi casa y ahora quiere joder al hijo mío. Usted oiga. Que lo sepa el mundo entero y el país entero. Suélteme en banda. Y si usted me quiere, óigame, yo me voy a entregar. Pero con una rueda de prensa. Y a la rueda de prensa yo quiero que usted hable. Y le diga. ¿Por qué código usted me va a meter presa? Usted está pagando 50 mil pesos para el que me encuentre, para usted entregárselo. Yo sé que a matarme que usted va. Usted oiga. Le hago responsable a usted. Que me maten o algo me pase. Usted es responsable. Señor Presidente de la República Dominicana. Usted me oyó. A usted le gustaría que a su hija usted haga algo que usted haga. A su hija lo meta en presa. Dígame. Dígame, dígame, explíqueme. Porque eso es lo que yo quiero saber. Dígame. Ahora en este país no se puede expresar nadie. Dígame. Con lo que está pasando en este país. Porque usted es lo que está destruyendo el mundo entero. Dígame. Coñazo. Y haga conmigo lo que usted le dé a su maldita gana. Coño, ya me tiene enjate y cansada, coñazo. Que sea a la orilla del río, coño. Usted quiere dejarle su casa y si la va a sacar y ahí tiene que comprarle una casa o darle su dinero. Abusador, coño. Que por eso es que los pobres siempre van a vivir más pobres de la cuenta, eh, coño. Hijo de perra, coño. Usted sabe lo tostazo que doy yo para yo tener una maldita casa. Ese mal nacido, coño. Señor presidente Madrino Medina. Azaroso, coño. Hijo de perra, coño. Usted no sabe, coñazo. Lo que yo he pasado, coño. Para yo hacer esa maldita casa, coño. Y lo tostazo que ha dado, coño. Para yo hacer esa casa. Hijo de perra, coño. Ya. Señor presidente Danilo Medina. A mí me están buscando presa en la Cinco de China, buscándome presa. Allá en Los Guandules. Por el video que yo haga hecho. Tengo para decirle que en mi casa yo la declaro como área verde. Usted no sabe lo tostazo que yo ha dado para yo hacer esa casa. Usted para cada quien usted le va a sacar una casa. Usted tiene que darle su dinero o una casa. Usted no tiene que mandar a sacar miles de gente que van a estar quedando en la ofandad. Usted oiga. Y tengo para decirle una cosa. El problema es conmigo que usted tiene. Usted no tiene que mandar a nadie que me meca a la presa. Es usted que tiene que ir. Y recuerde una cosa. Que usted tiene un huevo y yo tengo un toto. Usted oiga. Y déjame decirle, ni usted me va a comer a mí, ni yo tampoco lo voy a comer a usted. Usted oiga. Y este país es libre. Porque a mí me dijeron los policías, si no mal me recuerdo yo. Que los policías me dijeron a mí. A mí, que me recuerdo yo. Ven ponerle una querella a Dalilo. Y cuando voy a la fiscalía. La fiscalía lo que me dice es que me puede meter presa. Entonces lo único que yo hice fue grabar en este celular. Y lo subí. Parecía alguien, me ayudaba. Y hablara bien por algo por mí. Mire, suélteme en banda. Porque tengo para decir una cosa. Que si yo me estoy tomando mi maldito arroz con huevo. Aquí en República Dominicana. Por lo menos me jate sin casa. Déjame que yo me tome mis arroz con huevo, tranquila. Coño. Que ya me tienen jate y cansada, coño. Y ya. Solté esa maldita verde del diablo, coño. Que me suelten en banda ya, coño. Que me suelten. Que me suelten. Y yo estoy cansada ya. Si usted quiere algo por mí, usted habla por la prensa. Y usted me llama. Que yo voy. Que yo no tengo que estar escondida. Yo no tengo que escondermele a nadie. Porque yo no he robado. Ni he amasado. Ni he robado. Ni nada. Ni vendo droga. Entonces cualquier día no me van a meter presa. ¿Por qué me van a meter presa? Yo quiero saber. ¿Qué código hay? Para que me metas presa a mí. Y vuelvo y la repito. Me llamo el Yahair Estrella de la Rosa.